Hola que tal amigos, antes de hablar de nuestra casa de mascota, lo primerito y lo importante que debemos saber es de que la mayor parte de las casas se dañan, se deterioran, es por la cubierta, es muy importante no utilizar techos de cemento, techos de ardex, fibrocemento, porque es ahí donde se rompen lo importante es conseguirnos en cualquier ferretería, techos plásticos, techos que se puedan manipular techos que se puedan aplastar, como podemos observar no se rompen, además también la importancia de que se pueda doblar desdoblar, eso nos dará una garantía fundamental, importante de que nuestra casa no se dañe con el tiempo no se vayan a romper las cubiertas, los volados, aquí tenemos una casa que hemos realizado, vamos a observar otra característica importante también es de que deben tener los frentes de la casa unos listones reforzados de 4x4, es aquí donde los perros muerden, dañan las casas, se acaban, se comen las casas, importante colocar un listón de 4x4 más los frentes con tabla para evitar que se deteriore la casa, muerdan los frentes otro punto importante también es de que deben tener volados de unos 20 a 40 centímetros es aquí lo importante donde la lluvia no va a poder ingresar fácilmente porque eso va a evitar el ingreso directo de la lluvia otro punto importante también es que debemos darle una protección a la madera de nuestra casa podemos pintarle, podemos barnizarle, colocarle algún impermeabilizante, eso hará también que tenga mayor durabilidad, protección la madera un bonito acabado, un bonito terminado, una casa impermeabilizada contra la lluvia finalmente hemos añadido una pintura adicional donde va directamente el agua lluvia aquí tenemos ya la casa trabajando funcional casi perfecta observamos que el agua no ingresa fácilmente hacia la casa, podemos colocar algún protector también en la base muchísimas gracias, somos Paula Zayinla, suscríbete, chao